Bienvenidos a Zozobrita Music Radio. Señores, un análisis muy importante que vamos a hacer en este video y es sobre nuestro hermano y amigo Lápiz Consciente, el cual según lo que te vamos a detallar en este video a Lápiz Consciente le está pasando factura todos esos ataques que él ha hecho a través de los tiempos en contra de los medios digitales. Bienvenido mi hermanito Sin Censura. Ativo. Ativo. Miren lo que hay. Vamos de una vez entrar en materia porque estoy friando y comiendo. Lápiz Consciente, una leyenda. Cuando usted empieza en Lápiz Consciente, todo el mundo piensa en el tipo que hizo la vaina, en el tipo que le puso sazón a la vaina. Ajá. Porque hay muchos que conocen el rap de Lápiz para acá. Conocen la música urbana del Lápiz para acá. Pero lo que tenemos conocimiento sabemos de que antes de Lápiz había una cultura. ¿Qué pasa? Lápiz Consciente a través de los tiempos se ha vuelto un poco egocéntrico en el sentido de que su ego es por encima de todo el mundo de que yo soy la vaina y no necesito a nadie. Hemos visto que Lápiz ha atacado mucho los medios de República Dominicana. Luego que él se estableció, porque recuerden que él era muy, muy, muy heavy con los medios tiempo atrás. Sí. Le daba entrevistas y toda la vaina. Entonces, luego de un tiempo para acá hemos visto un Lápiz que siempre vive atacando los medios de que son medios que sé yo qué, que yo no necesito de nadie y un sinnúmero de cosas. ¿Y qué ha pasado con eso con el tiempo? Esa arrogancia del Lápiz le está pasando factura. Y yo te voy a explicar brevemente el por qué le está pasando factura. ¿Por qué? Lápiz Consciente hoy en día lanza sus temas y de toda la página de internet solamente el 12% como muchos se hacen eco de su música. Eso es un punto. Dos, las controversias y los fuetazos que Lápiz estaban mandando son pocas las páginas a lo que los resaltamos. Eso es otra. Y también hemos visto de que el público no está reaccionando a lo que Lápiz dice. No era como antes, que Lápiz es consciente de si una vaina y eso era un juidero, un alboroto y un sinnúmero de cosas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Hay muchas plataformas que nunca tuvieron la oportunidad de correr con Lápiz, que están en crecimiento y cuando ven a Lápiz con esta vaina lo que piensan es lo siguiente. Pero yo no puedo estar apoyando a Lápiz porque Lápiz es un tigre que yo no voy a tener la oportunidad de algún día compartir con él. No voy a tener la oportunidad de corearme con él, de que Lápiz me vea y me la dé y me diga gracias por tu apoyo. Porque es un tipo que dice que no necesita de los medios, que no necesita de nadie y no lo apoya. Y eso es lo que está pasando con Lápiz Consciente. Es tan tal, es tan tal que yo sé, gracias Rayón, gracias, 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 gracias Rayón, gracias. No me pongan esos huevos en el aire, vamos manejando, vamos manejando, mil pesos de multa, normal, mil pesos de multa. Entonces, señores, yo siento de que Lápiz Consciente debe de recapacitar un poco en ese sentido. Es tan tal la cosa que si usted se fija, oigan esto, es tan tal la vaina tan fuerte de que Lápiz Consciente le manda fuego a sus contrarios y la vaina no tiene repercusión. Si los contrarios no le responden, hay que decir las cosas como son. Ustedes, los que están aquí, ¿sabían que Lápiz Consciente tiene más de un mes y pico tirando música nueva cada rato? ¿Verdad que no? Yo había escuchado de eso, como que él como que iba a hacer una, como a renovar esas canciones, pero no sabía que lo estaba haciendo. No, no estaba haciendo. Pero el mío es bajar y dos porque me tiene bloqueado. No, 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 yo de hecho lo iba a traer aquí como un tema a tratar. De que vi que una de las canciones icónicas de él, él le hizo video, pero no solamente le hizo video, le está pagando promoción. No solamente una canción es vieja, todas las canciones viejas, él la está lanzando con unos video flow de estudio, pero pocos saben eso. El tema es por qué pocos saben eso y muchos de los que están viendo este video no saben eso. ¿Por qué? Porque las páginas, los medios no se están haciendo repercusión de lo que dice Lápiz Consciente. Porque Lápiz Consciente maltrató demasiado a los medios de República Dominicana, que era lo que estaban argumentando. Antes de usted sentarse ahí, antes de usted hablar, le doy la palabra a mi hermano sin censura para que vaya orientando. Yo creo que más de los medios, yo digo que realmente eso se debe a que él no está conectando musicalmente con la gente. Yo creo que a eso se debe todo. El motivo principal de su poco alcance en el público es básicamente de eso, de que él no está conectando con la gente. Porque automáticamente, él pegó una canción, ya la gente va a empezar a consumirlo de nuevo. Pero es que Lápiz no está lanzando nada que esté en el paladar de lo que se está consumiendo ahora mismo. Él está lanzando muchas cosas, lo que pasa es que no te gustando. No me hable de lanzar, no me hable de lanzar mucho. Raymond, entra al canal de YouTube de Lápiz. A ver cuánto te me ha tirado de un mes para acá. Porque no es calidad, no es cantidad, es calidad. Y tú me dices a mí, no, espérate, espérate sin censura, que las canciones de Lápiz tienen calidad. Sí tienen calidad musical, pero no tienen lo que la gente está buscando ahora. Que a veces hay que engancharse en la ola del disparate. Actualizarse. Tú puedes grabar un disparate sin oírte disparatoso. Sí. Tú puedes grabar un disparate de lo que se está escuchando. Porque ¿en cuántas canciones no se montó Daddy Yankee del trap? En trap duro, que decían pilas de malas palabras. Pero oiga, ¿qué es lo que pasa? Daddy Yankee no maltrata a los medios. Pero no me hable de que no importa. Porque si tú maltrata a gente, no importa. Si tú eres estrella, la gente lo va a consumir como quiera. En eso estoy de acuerdo con Sin Censura. La gente no tiene que ver los medios tampoco. Hay muchos artistas que maltratan a los medios y de todo. Pero al menos ellos no se japtan en decir, no, yo no tengo que necesitar de los medios la cosa. Que en esa se la doy a Soso. Al tú decir que tú no necesitas de nadie, eso es lo que dicen. Vamos a cerrar la llave que nosotros teníamos con él. A ver qué pasa. Entonces está pasando esto, pero... Ok, ustedes tienen páginas. ¿Qué tiempo tienen ustedes que no suben una publicación de lápiz? De una controversia o de una música. Desde cuando se tiró con voz. Y así mi mito, hay mucha gente, hay muchos medios así mi mito. Que no lo hacen. Porque entienden que nunca van a tener un acercamiento con lápiz consciente. Entonces dicen, ¿para qué los guapos ya? Si es un tigre muy egocéntrico. Mira, lo que pasa es que también él tiene que entender de que las cosas cambiaron. Tú ves que Daddy Yankee, que es Daddy Yankee, tiraba un tema. Vamos a decir tiraba porque ya no está en el mismo ruedo musical. Tiraba un tema y dentro del plan de promoción incluía una parte, un budget destinado a lo que son las redes sociales. A lo que es YouTube. Para llegar a todo público. Y lápiz cree que por ser lápiz, todo el mundo tiene que consumirlo. La gente, los medios, las personas de otro país, todo. Entonces está pasando esto. De que hace tres semanas lanza... Desde hace tres semanas, como de uso sobrita, está lanzando temas de aquellos que fueron icónicos. El primero que lanzó fue el lápiz consciente por las redes. Que era un tema viejo que nunca llegó a tener video, creo. Y vemos que hace tres semanas y no llega a un millón. Tiene ochocientos mil. Después de eso, tiró en esos mismos días, hace tres semanas, así es la vida. Otro tema igual de estudio y la vainita, qué sé yo qué. Y nada más tiene quinientos veintiséis mil. Después de eso, tiró, tú no eres de nada. Un tema icónico. Uno de los temas más conocidos del lápiz consciente. Y hace nueve días y no llega todavía a un millón. Nueve días y no llega a un millón. Tiene quinientos noventa y seis mil views. Hace seis días, tiró, yo no sé de esto. Otra versión igual de la vuelta. Y tiene seis días y apenas tiene ciento siete mil views. Ayer tiró otro tema icónico. Aquellos seguidores del lápiz saben que es así. El mejor del aula, uno de los temas que el que le gusta el rap lo consume. Lo tiró hace un día y apenas tiene sesenta y cinco mil views. Mira. No está ni charteando. O sea, no está ni entre los temas más vistos. Ni tendencia ni nada. Ni tendencia ni nada. Nada, cero ocho ochenta. Mira, ponchame aquí su sobrita. Ahí está. Lo que está pasando con lápiz. Alota. ¿Tú tienes lápizero por ahí? Sí. Aloten por ahí. Les voy a decir qué es lo que está pasando con lápiz. ¿Qué está pasando con lápiz? Para que la vamos a estar disparatada, mira. Él ha tirado setecientas canciones. Sí. O sea, eso me dice que ya en lo que... Porque él me tiene bloqueado a mí. En lo que va de este mes ha lanzado pilas de canciones. Como tú acabas de mencionar ahí. Tres meses, van cuatro videos. Un artista es una empresa. Es una empresa. Y antes de una empresa sacar un producto al aire, pasa por manos de diferentes personas para saber si ese producto la gente con simplemente verlo lo va a querer consumir. Antes de una empresa soltar un comercial, primero pasa por dos diferentes personas. Un círculo creativo. Para determinar si está bien hecho el anuncio, si está bien creado, si la gente a simplemente verlo lo va a consumir. Y tú te das cuenta que hay anuncios que salen que de la primera vez que tú lo ves no se te salen de ahí. O sea, te está dejando claro ahí que la empresa no tira mucho anuncio. Se enfoca en tirar un anuncio que sí guste. Entonces, eso es lo que estoy diciendo desde el principio. Lapi ha perdido eso de conectar con el público. No es que tire 70 canciones. No es que tú agarres tu canal y tire 80 canciones. Mejor di. Yo voy a soltar dos canciones en el año, pero que cuando la gente escuche dice, espérate. Fue esto. Actualízate con los códigos, con el instrumental, con gente que te asesore. Busca compositores. Entonces, todas esas cosas influyen para que una empresa tenga alcance a la hora de crear un comercial. ¿Me entiende? Ahora, se entiende que Lapi quiera decir, no, porque ya yo soy una marca. Ya yo tengo mi marca de ropa, mi marca de tenis, mi cigarrillo, mis negocios, mi tienda. Se entiende. Pero entonces, si tú vendes ese discurso de que tú eres el que tiene las 700 marcas, entonces, y entonces sales soltando 800 canciones, te ves desesperado, te ves como apurado, te ves como que... No va con el discurso. No va con el discurso que tú vendes. De que, ok, empezar a regrabar canciones... Vieja. Vieja. Para matarle la idea que uno tenía de esa canción. Porque, coño, ya que... Deja eso. Deja esa idea. No le falte. No te estoy ofendiendo. No le falte al lado. Déjame, prezame. Deja ese momento bonito que uno tiene en la mente de esas canciones, esos recuerdos. Déjalo ahí como tan. No quiera venir a removerlo para simplemente hacer un video live en un estudio. Un like session. Un like session. No, mejor déjalo así. Déjalo así. Si tú no quieres que la gente lo vea de nuevo, postéalo de nuevo en tu Instagram y ya. Así de sencillo. Y lo de la marca es real. Es real. Antes de una marca sacar un comercial, lo ve demasiada gente. Lo evalúa demasiada gente. Mira, falta esto. Con criterio crítico. Claro. Con criterio crítico. Crítico. Hay que ver si dentro del círculo de lápiz puede existir cuatro gente que con un criterio crítico le digan lápiz. No, se nota, no tire eso. No lo hay. Lápiz consciente. Si hubiera así, mira, lamentable, la carrera de lápiz fuera otra. Los críticos ahí son lápiz consciente. Avelino, Valls, Figueroa. Palín. Y el hijo de Palín. Y el hijo de Palín. El nieto de Palín. Ya. Ya. Hay más nadie que puede criticar. Si critica, te sacamos de nuestro círculo. Panchito. Por eso de ahí, Panchito, que no necesitamos opiniones de ustedes. Nosotros sabemos lo que queremos. Pero al final, pero al final, ese manejo a través de los años le está pasando factura a lápiz consciente. Porque los medios, vuelvo y resalto. No se están, somos pocos. Digo somos porque yo soy uno de los pocos que le da seguimiento. Yo puedo hablar con base porque yo sí apoyo al papá. Yo sí apoyo al papá. Pero como yo veo de que ya las páginas no le dan amor al lápiz, ni los medios. Entonces yo entiendo que por eso estos medios no tienen la esperanza de codiar. Porque también va diciendo, yo no me codeo con gente. Yo no, yo no hago coro con gente. Yo no, 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 no me rodeo con gente. Yo no veo con gente como que, coño, mano. Bueno, en verdad, si la cosa sigue así como va, de aquí al 2030, vamos a recordarnos del papá del raco. Simplemente como eso, como el tigre que dejó un legado que hizo, pero no es que ya nadie le va a poner atención. ¿Por qué qué? Le está pasando factura a todo lo que hizo. Y esta nueva generación está muy a la par. Está muy a la par con la gente. Entonces, ¿qué hacen los medios? Prefiere mejor corear con estos chamaquitos que están nuevos, que tienen la oportunidad que si se ven por ahí le pueden agradecer por el apoyo. Porque el app no le va a agradecer a nadie por el apoyo. Nunca. A nadie, no se crean eso. Entonces, yo siento que esos son algunos de los factores por los cuales la difusión tanto de la música como de los fuertazos que envía el app consciente no están teniendo tanta repercusión. Diga usted, Rayón, que lo vi que quiere decir como algo. No, no, está bien, que siga con su sistema, que vamos a darle seis meses. Seis meses, está bien ahí, seis meses. Seis meses. No, 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 más de un par de años todavía. Para que desaparezca totalmente de la faz de la música urbana. Bueno, usted que está viendo este video, déjeme saber su opinión referente de este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de nos, dígame. Saludos. Saludos para mi hermano Chavez Music, Torito Promotion. Debe, no, debe, no, debe, no, güey. Saludos para mi hermano Chavez Music, Torito Promotion, que va a ver este video y él va al video. Deja su comentario allá, pero él no se cansa, él viene y me llama y me dice, Rayón, deja de estar acabando el lápiz. Qué difícil, qué difícil. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. ¡Heyeeey! ¡Fungúties!